Usted es una de las beneficiadas de las 198 viviendas que hoy se está entregando por parte del Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Valledupar. ¿Cómo se siente? Feliz, feliz, contenta, mejor dicho. Es la felicidad más grande que he tenido en toda mi vida. ¿Cómo fue ese proceso para adquirir esta casa? Pues papi, eso yo me desplacé del corregimiento de Agua Blanca hacia Armenia y eso me salió en Armenia por Concaja. Y una hermana que vive acá, ella me hizo, me dijo, te meto unos papeles acá en una constructora. Yo acepté, me los aceptaron y hasta hoy, hasta noche que me llamaron, no dormí, de la emoción no dormí. Tengo una hermana metida en este proyecto también que, mejor dicho, debe estar feliz también estar aquí conmigo. ¿Cuánto van a habitar la vivienda? Ay, mijo lindo, nosotros somos una familia grande. Somos seis mujeres, 19 nietos y 3.000 nietos. ¿Y de todas ellas cuántos van a vivir en la vivienda que hoy están entregando? Vamos a vivir cinco personas, que estamos supremamente felices. ¿Agradecimientos a quién? A la presidencia de la república primeramente, a Dios, al alcalde, al señor Clemente Oñate y a todas esas personas que pusieron un granito de arena para que este sueño fuera realidad. Que disfrute su vivienda. Gracias. Eso le pido a Dios que me dé vida y salud para poderla disfrutar.